¡Suscríbete al canal! 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 Borja Mayoral El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado Se mueve la pelota y en la primera parte nos ponemos las filas Empieza la segunda parte del partido El Real Betis Balompié arranca con la ventaja que lograron pero es mínima Se pueden abrir posibilidades acá Esa pelota parecía llevar peligro Está reclamando compañía ¡Qué bien como ha llegado el cierre! Canales Ayose Interceptan bien la pelota Germán Pechela William Carvalho con el balón Es un festival de toques el que está dando el Betis pero tienen que acercarse al gol Es suya la pelota Guido Rodríguez Acá cantamos gol ¿Me podés explicar cómo se puede rematar tan mal espantoso como lo acaba de hacer? Yo no tengo ni idea de cómo poder explicar una jugada que tendría que estar cantándola como gol Borja Mayoral Borja Mayoral Enes Unal Y ahora en la cancha con el 17 Munir Corner al corazón del área Mirá que bien despejaron el córner Munir Ahí la tiene de nuevo, está en su propia área Le quedan 20 minutos al partido William Carvalho Recibe Borja Iglesias Ojo Escanales Ahí viene el Hose Ahí está otra gol Y alegría del equipo que esperan dos años por el partido Bueno señores, vamos a ver otra vez esta pelota que mete en profundidad y ahí comienza todo el peli Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol Y por ahora el marcador está 2 a 0 Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Posesión total de la pelota de los visitantes Es increíble No me quiere ilusionar Pero esto podría terminar en gol ¡Gol! Es el gol que les puede levantar el ánimo Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador Marcando muy cerquita el arco Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular Con el encuentro reanudado sigue la lucha del Getafe por empatarlo Canales El margen de la victoria es reducido Pero es victoria al fin para el cuadro local Aunque sea parcial igual baja la tensión en el ambiente Un descuido que te digo Fernando puede ser terrible para este equipo Van ganando 2 a 1 Pero no lo están haciendo bien Van abajo por uno en el marcador Construyen bien la jugada Puede pasar algo Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Juanmi Es un festival de toques el que está dando el Betis Pero tienen que acercarse el gol Buena acción defensiva Atento a que lo están ahogando con la presión Gené El pitoso final que arranca una espléndida ovación de los locales Bueno la verdad es que hemos tenido un partido bastante parejito Con muy poca ventaja Que de mérito el ganador le ha remarcado No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Le salió redondito el partido hoy Fernando El equipo ganó y al final pudo anotar un gol Acomoden el reclinar de sus asientos Amárrense los cinturones Suben la mesita plegable Y prepárense que les pegamos